Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Más de 54 millones de hispanos en los Estados Unidos. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Casi 50 años después de que Estados Unidos celebrara por primera vez lo que entonces era la Semana Nacional de la Herencia Hispana, los hispanos representan una parte vibrante y próspera de nuestra diversa nación. El motor de una economía impulsada por la fuerza laboral de 23 millones de latinos. Los latinos vienen a trabajar duro, vienen a romperse el lomo, a trabajar duro y después abrirse un negocio y crear empleos y es un efecto dominó positivo. Una comunidad con influencia y poder creciente y que ostenta un voto decisivo en el escenario electoral de la potencia norteamericana. Con 48 millones latinos sería imposible no tener negocios y diferentes asuntos que tenga que ver con la comunidad latina. Hoy en el programa La Noche de NTN24, desde Washington, hablan los protagonistas de la noticia. Los representantes a la Cámara, Joe García por Florida y Henry Cuellar por Texas, hablan con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, sobre el significado que tiene la celebración del Mes de la Hispanidad en los Estados Unidos. A un mes de las elecciones de medio tiempo, los congresistas del Partido Demócrata y de origen latino, analizan el impacto que tendrá en los comicios el descontento que ha generado el aumento de las deportaciones y la no aprobación de la reforma migratoria. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hoy enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la conferencia anual del Caucus Hispano del Congreso de los Estados Unidos y la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Esta conmemoración aglutina a los cerca de 54 millones de latinos que viven en la potencia norteamericana y que representan la minoría étnica más grande del país. El punto clave de esta noticia. Este año la celebración está marcada y ensombrecida a la vez por el profundo descontento que ha generado en los ispacios, no solo el aumento de las deportaciones de indocumentados, sino también por la reforma migratoria que pese a ser una promesa de campaña del presidente Barack Obama, hoy agoniza sin ser discutida en una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano. Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Si arreglamos nuestro sistema migratorio roto, no solo prevendremos algunos de los retos como el que vimos en nuestra frontera este verano. Aprobemos esa ley y hagamos más fuerte a Estados Unidos. Y no nos vamos a dar por vencidas. Tenemos que seguir luchando y diciendo a los políticos y al presidente que no pueden jugar política con las vidas de estos niños. Los niños que están sufriendo cada noche que pasan hambre porque su papá fue deportado. O están llorando porque su mamá está en proceso de deportación. Es una situación que tenemos que resolver inmediatamente. El punto clave de la noticia, el poder y la creciente influencia política que tienen los hispanos en los Estados Unidos. El próximo 4 de noviembre, 7.8 millones de electores latinos están habilitados para votar en las denominadas elecciones de medio tiempo. El sufragio latino terminará determinando si los republicanos continuarán con su hegemonía en la Cámara de Representantes y si los demócratas mantendrán su mayoría en el Senado. Y yo voy a urgirle a todo el mundo que vayan y salgan a las urnas porque nosotros no podemos castigar amigos, aliados que han estado con nosotros y que vamos a necesitar el martes después de las elecciones. O sea que independiente de las elecciones, los necesitamos como aliados. Y número dos, pero entiendo perfectamente por qué hay una comunidad de personas que no van a votar. Y entiendo por qué va a ser más difícil que las personas. Yo he dicho, el partido demócrata tiene que tomar como uno de sus principios clave que está con el inmigrante cuando es beneficioso políticamente y cuando quizá no está. El punto clave de la noticia. Durante tres días, congresistas, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil debatieron en el Instituto del Caucus Hispano del Congreso el papel de los hispanos en los Estados Unidos. El encuentro, que tuvo como telón de fondo el mes de la herencia hispana, inició el pasado 30 de septiembre y finalizó este jueves enfatizando sus discusiones en la reforma migratoria que esperan cerca de 11 millones de indocumentados que viven en la potencia norteamericana. Desde el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre, en Estados Unidos se respira aroma latino. Son 30 días donde la población de habla hispana radicada en los Estados Unidos celebra el mes de la hispanidad. Origen y fechas En 1968 se instituyó esta festividad por el entonces presidente Lyndon B. Johnson, pero la celebración solo abarcaba una semana. Pasaron 20 años, la influencia de la comunidad hispana creció y el presidente Ronald Reagan decidió que la festividad debía cubrir un mes. La fecha que se escogió coincide con las conmemoraciones de la independencia en siete países, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como México y Chile. Hispanos en la Unión Americana 54,1 millones. Ese es el número aproximado de los hispanos que viven en Estados Unidos según el más reciente estudio del Pew Research Center, una cifra que representa el 17% de la población de Estados Unidos por encima del 5% de 1970. Las personas de origen mexicano representan dos tercios de la población con 34 millones de habitantes. Los de origen puertorriqueños son el siguiente grupo más grande con 4,9 millones y con otros 3,5 millones que viven en la isla de Puerto Rico. Hay otros cinco grupos de origen hispano con más de un millón de personas cada uno, los cubanos, salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos y colombianos. Se proyecta que la población hispana alcance los 128,8 millones de personas en el año 2060, lo que representaría un 30% de la población total de Estados Unidos. La contribución hispana Los latinos no solo son la minoría más grande de la Unión Americana, también hacen parte de uno de los principales motores de la economía estadounidense. En la potencia norteamericana trabajan al menos 23 millones de latinos, lo que representa el 8% de la fuerza laboral, según el último censo. Ese 17% que representan los latinos tendría la no despreciable cifra de un billón de dólares de poder adquisitivo. La contribución de los indocumentados No solo los hispanos que tienen regularizada su situación migratoria aportan al crecimiento económico de los Estados Unidos. Según el Pew Research Center, los 11,3 millones de inmigrantes indocumentados no están exentos de aportar al fisco. Este grupo también paga impuestos, aún las avientas de que podrían nunca gozar de los beneficios a los que están aportando. Un estimado del Servicio de Rentas Internas indica que los inmigrantes irregulares pagan unos 9 mil millones de dólares anuales, tan solo al Servicio de Seguro Social, sin contar el aporte a programas como el Medicare y otros impuestos. Muy bien, y hoy en el programa La Noche vamos a estar con los protagonistas de esta noticia. Estaremos hablando con dos congresistas estadounidenses. Ambos son representantes a la Cámara y ambos hacen parte de los demócratas, del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Uno de ellos es Henry Cuellar, quien es representante por Texas. Y también nos estará acompañando Joe García, quien es congresista demócrata por Florida. A ellos dos los estaremos entrevistando desde su perspectiva demócrata. ¿Y por qué desde la perspectiva demócrata? Porque es este partido en el que en este momento está enfrentando fuertes críticas como consecuencia de esas promesas incumplidas que ha hecho el presidente Barack Obama en lo que tiene que ver no solamente con la reforma migratoria, la aprobación de la reforma migratoria, sino también en el alto número de deportaciones que día a día elevan la tensión y la incertidumbre de cerca de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Hasta ahora conecto en Washington con Joe García, el ex congresista demócrata. Señor Joe García, bienvenido al programa La Noche, DNTN 24. Un placer estar con ustedes. Bueno, señor Joe García, un año más que se celebra el mes de la herencia hispana. Sin embargo, pues hay varios aspectos que aún preocupan a la comunidad, como las cifras de desempleo, la pobreza, el elevado número de deportaciones, como lo decía al comienzo de esta introducción. Para usted, representante que tiene tanto contacto con tantos latinos en los Estados Unidos, ¿cuál es la opinión que tiene de este panorama que para muchos resulta apocalíptico y que está a un mes de unas elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos? Lo primero de todo, me parece que tu visión es bastante pesimista sobre nuestra comunidad. Más como hispanos deberemos celebrar lo que son los logros. Indudablemente que la economía todavía está aguantada por políticas, me parece, indebidas por los republicanos, pero la realidad es que el presidente ha prometido tomar acción a corto plazo. Vemos una economía que poco a poco está recobrando, pero indudablemente que está favoreciendo a los más ricos y no el medio y es algo que tenemos que reforzar. Pero lo peor que pudieran hacer los hispanos de este país es sentirse pesimistas y la odisea hispana es una de optimismo, de buscar mejor futuro y lo que tenemos que hacer es votar, dar nuestra presencia y sentir porque la xenofobia que tanto daño nos hace a nosotros, particularmente por el partido que opone, también va a ser un vehículo de gran orgullo cuando encontremos unas soluciones a largo plazo que ayude a nuestra comunidad a mover hacia adelante. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la ley de salud del presidente, hay más hispanos hoy en día con cobertura de salud que en ningún otro momento. Y eso es una realidad muy válida y muy importante porque si hay un grupo que se ha beneficiado precisamente por la ley de salud asequible es la comunidad hispana. Y si tú miras los estados retrógrados como California y la Florida, perdón, como Texas y la Florida, donde no aprobaron la provisión de Medicaid, se hubieran cubierto aún mucho más hispanos y en particular nuestros hijos. Pero de usar el mes de herencia hispana para decir que el futuro que vislumbra es uno negativo, discrepo profundamente contigo. Congresista, bueno, cuando le hablaba del panorama negativo me refería a esa incertidumbre que existe por la reforma migratoria. Para usted, entonces, ¿cuáles son los principales logros de la comunidad latina en la Unión Americana, en los Estados Unidos, y cuáles son las preocupaciones y los anhelos de esa comunidad que cada vez cobra un mayor protagonismo y una mayor influencia política? Y se lo repito, a menos de un mes de las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. Bueno, los anhelos son que hay una reforma migratoria, porque indudablemente una reforma migratoria nos ayuda a todos. Hoy en día lo que tenemos es un sistema migratorio que está roto. Obviamente estamos hablando en castellano porque posiblemente la abrumadora mayoría de las personas que están escuchando mi voz provienen de otro lugar. Vinimos aquí buscando oportunidades, posibilidades, indudablemente que particularmente al inmigrante el panorama que uno encuentra es uno de trabajo, de luchar, pero también de oportunidad, porque si no hubiera esa oportunidad no nos encontráramos aquí. Y ese es el cuento que nosotros debemos celebrar en el mes de herencia hispana, de nuestra lucha como comunidad, no solamente como soldados en las guerras americanas, no solamente como personas que hemos triunfado en las industrias. Tenemos más hispanos en el Congreso y en el Senado norteamericano que en ningún otro momento de la historia de este país. Somos un factor político importante y si seguimos votando y dando nuestra voz conocerlo, seremos más. Pero indudablemente que siempre hay retos. El resto de la democracia es cuánto está dispuesta la persona inmiscuirse en tratar de resolver esos problemas. Entonces el concepto de, por ejemplo, obviar el voto o no votar es un concepto retrogrado para empujarnos hacia atrás. Celebramos lo que es una herencia muy bonita de este país, donde por centenarios de años los hispanos hemos sido parte de esa gran historia norteamericana. O sea, los estados del oeste de este país, donde los primeros pioneros eran hispanos, sea el movimiento político de derechos civiles en los años 60, donde César Chávez jugó un papel clave, sea el nexo con comercios de Latinoamérica, cuando hoy en día creamos los mercados de más riqueza, indudable es una herencia de triunfo y de conquistar los retos que encuentran los inmigrantes ante la sociedad norteamericana. Bueno, representante Joe García, representante por el Estado de Florida, yo le invito a que evaluemos, conozcamos un poco contexto en el cual se está llevando a cabo esta celebración en los Estados Unidos. Durante el mes de la herencia hispana, en la potencia norteamericana, pues no todo es celebración, una gran preocupación todavía ronda a los cerca de 11 millones de indocumentados que habitan en la Unión Americana. El proyecto de reforma migratoria que les ofrecería a los inmigrantes indocumentados un camino para lograr la ciudadanía, permanece estancado en la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana desde hace 15 meses. Y en esta situación, el fracaso de los republicanos en la Cámara para aprobar esta maldita ley es malo para nuestra seguridad, nuestra economía y es malo para nuestro futuro. La paciencia del presidente Barack Obama parecía haberse agotado ante el estancamiento de la reforma migratoria integral, una de las principales promesas de su gobierno. Si el Congreso no hace su trabajo, al menos podemos hacer el de nosotros. Espero las recomendaciones antes del fin del verano y espero adaptar estas recomendaciones sin más retrasos. El mandatario estadounidense advertía así que estaba dispuesto a usar su poder ejecutivo para adoptar algunas medidas sobre posibles beneficios a las familias hispanas que esperan aún se les abra un camino a la ciudadanía. Sin embargo, esa opción también ha quedado postergada en medio de un crucial momento político que acrecenta la incertidumbre de los 11,3 millones de indocumentados que viven en la potencia norteamericana. Y luego de que estallara una crisis migratoria por el masivo ingreso de niños centroamericanos no acompañados a territorio estadounidense. El próximo 4 de noviembre, los estadounidenses deberán acudir a las urnas en las elecciones de medio término. Ese día se elegirá, además de 34 gobernadores, la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, es decir, 33 del total de sus 100 miembros. La Cámara, precisamente donde está estancado el proyecto de reforma migratoria desde el 27 de junio de 2013, cuando fue aprobado en el Senado, está dominada por los republicanos con 234 puestos frente a 201 de los demócratas. Los demócratas tienen el gran reto de recuperar el control de esa Cámara baja que perdieron en el 2010, lo que supondría una luz verde a la tan esperada reforma migratoria. Y yo voy a urgirle a todo el mundo que vayan y salgan a las urnas, porque nosotros no podemos castigar amigos, aliados que han estado con nosotros y que vamos a necesitar el martes después de las elecciones. O sea, que independiente de las elecciones, los necesitamos como aliados. Pese a que los demócratas confían en el voto hispano, el panorama político en medio de promesas incumplidas es difuso. Y en juego está también el control del Senado por parte del partido de gobierno, que podría haberse afectado dependiendo de cómo queden divididas las fuerzas en los 33 escaños a elegirse el 4 de noviembre, 20 de los cuales están en poder de los demócratas y 13 de los republicanos. En la actualidad, toda la Cámara Alta está conformada por 53 demócratas, 45 republicanos y dos independientes afines al partido demócrata. Ya regresamos con La Noche.